¿Qué pedo, Juan? Ya te estoy guacareando. Hijo de tu puta madre, cabrón. Nadie vomitará allá en el gimnasio, cabrón. Era nomás lo que dejó todo el pinche Juanito. No, está en el video, güey. No, está en la evidencia. ¿Qué pedo, Juan? Volta para la cámara. ¿Tómale dos? ¿Tómale dos? ¿Eh? Dos. ¿Qué pedo Juanito? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el tequila, güey? ¿A qué te chingas? ¿Quieres ver que de chingas o no? A mí de chingas no. ¿No creo? ¿Pero qué me ha rechingado? ¿Cómo no es bueno? ¿No somos normales, güey? ¡Esperate! O sea, estos pinches si quieren los ojos, güey, se los toman los ojos. ¿Ya, Juan? Mira el tronco, mira. ¿Muchas? A la mitad del tronco, hasta la mitad, güey. Pasa. ¿Puerto? ¿Para? ¿Para lo que puso mi monjo? Mira nomás, todo lo que aventó el tronco, mira. Todo lo que viste yo. ¿Para que todo uno está bien, está mal, está mal, está mal. ¡Ale, cabrón! ¡Ale! ¡Ale! Nada, jodido, cabrón, en este tiempo me diste, güey. Esto es poco malo, güey. ¿Para que empiezas a ganar otro, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Eh? ¿Falta el primo todavía, güey? No, 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 güey. ¿Para que quiera esto, güey? ¿Para que quiera esto, güey? ¡Nah, no, no, no! ¡Vete a la verga, güey! ¡Quínquete esto! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Daniel! ¡Ven, grábelo!